La urna con los restos del divo de Juárez llegó al aeropuerto del Paso en Texas, donde posteriormente una carroza fúnebre con las cenizas del artista cruzó la frontera de Estados Unidos hasta la ciudad mexicana de Juárez. Juan Gabriel pidió expresamente que fuera cremado y que sus restos reposaran de manera definitiva en su casa, ubicada en la ciudad donde creció. Así lo aseguró su hijo Iván Gabriel Aguilera a medios internacionales. Las cenizas serán colocadas en la chimenea de la residencia, lugar que será convertido en un museo. Este lunes el Palacio de Bellas Artes en México estará abierto toda la noche en homenaje al fallecido cantautor. Alberto Aguilera acogió el nombre artístico de Juan Gabriel en honor a su maestro Juan Contreras y su padre Gabriel. Sus canciones fueron traducidas a idiomas tan diversos como el turco, griego, papiamento, inglés, francés, entre otros. Y sus éxitos han sido interpretados por más de 1.500 artistas en todo el mundo. Su disco Recuerdos Vol. 2 lanzado en 1984 es el más vendido en toda la historia de México, con más de 8 millones de copias. El reconocido artista murió el pasado 28 de agosto de un infarto, después de dar un concierto a más de 17.000 seguidores durante su gira México es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!